En el tropis me pasó una buena también, un día yo estaba, no sé, tres días sin dormir, me saqué una vuelta, ya tenía gana y necesitaba un polifono urgente para dormir que no estaba muerto, canté los temas y le dije, Martín no me quiero dormir cartando, me voy, pero ¿cómo va a ser eso? Pero no estoy más, me fui, no estoy más, me eché solo. Por eso, llamad a Serongu. Martín, cagá los piños a Wilson. No, 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 no. ¿Y por qué te crees que no vino? No. cuando tocabas en la estancia del mago Neil mi amigo contame algo me fui a Italia con Neil no, pará, pará tampoco me fui con el rey si, ah no sabe elegir irme a Italia con el rojan galo o con el nil? yo vine de EEUU con la cumana ya era amigo de Fabián y vamos a tocar al estudio de él que tenía camaroña y le hice a Román Román, ¿cómo estás de trabajo? y voy a invitar a Martín para irse a Italia que él tenía que ir a cobrar una plata de Cagliari imaginate, de Cagliari después jugó en Perugia, el Juventus y demoró tres días sí, en tres semanas, nos fuimos un martes con Fabián me dijo, vamos para Italia, sí tenés pasaporte, sí, vámonos y me fui a, no me acuerdo la ciudad ahora, fue hace muchos años calle no, no, pero no era Vergoña Vergoña y vino, te amo sí, Turín Turín, Turín yo lo esperé en el hotel él fue a hacer su trámite a la sede o no sé, a hablar con el presidente de Cagliari y vino y tiró tremendo cordillón de plata arriba en la cama y ahí lo dejé y vos hiciste y que más? te quedaste allá unos días y volviste? nos quedamos en una bodega no, nos trae, fuimos a un frillo metieron noche sí, pero después fuimos a un frillo amanecido los dos y compramos, no sé, unas 70 botellas de vino acá estábamos en oferta acá pasajero que subía el avión le decía llamo estas 5 palabra y nos vinimos con los 70 litros tres días de un goce Fabián es uno más grande que conocí en mi vida que era? un amigo una vuelta estábamos en una perdón una comida en la casa del Pato Molina el dueño del auténtico Fabián el Pato ya estaba medio pegado Fabián escúchame 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 estamos en un asado y tarriada estás en camino? eh, Pato ponéle en 30 muy bien todo el amor que te di seguíamos hora y media dos tres seguíamos todo el amor que Ya era bolero jajajajajaja llego? llego No, no sé jajajajaja fui al casino jajajajajaj perro y nosotros seguimos con el tema todo el amor que te di jajajajajaja yo fui al casino, fui un par de veces con Fabián a un motro, paraba a la puerta de casino, andaba en una rancher ese tiempo y decía vamos a jugar 30 palos bombados, le daba, habíamos ido con las hermanas de la mujer, con la hermana de los Ramírez entonces le daba 5 palos a una, así que era como que te dieran 20, a otra, a otra, a la gurisa dijeron yo no voy a jugar nada, a mi no me gusta el casino, dijeron yo no estoy la dos, yo pintaía en la cabeza, viste mañana, pollera yo pasé a las 5 luca, arranqué para la otra punta allá, acá tiene que haber un puntero recaté el puntero, las 5 luca en la tele, digo Fabián, marché, jugar 5 luca más, pierdo esto y nos vamos iba perdiendo como 40 palos, en caja un pleno, hoy jugaba por mil, dos mil pesos, caja un pleno, somos ricos decías nos fuimos con 150 palos del casino, y vos acá lo vas a ir leyendo yo capaz que alguna moneda recibí de otra, como el tema como el tema